¿El Comité Técnico de Árbitros vuelve, digamos, a amenazar con paro y huelga? Sí, en un comunicado los árbitros están cansados de las amenazas que sufren muchos de ellos físicamente, pero sobre todo verbalmente, y a través de ese comunicado los árbitros dicen que si esto no para, los que van a parar son ellos y van a ir a la huelga. Eso es lo que han dicho en un comunicado el Comité Técnico de Árbitros, los propios árbitros. ¿Pero están enfadados por qué? Por las amenazas que están sufriendo, ya no solamente en Primera y en Segunda División, porque ven el ambiente muy caldeado, porque en categorías inferiores están sufriendo, incluso algunos de ellos, agresiones físicas, pero sobre todo porque están viendo que el caldo de cultivo alrededor de ellos no está siendo el más adecuado. Están preocupados, y los aficionados, y los aficionados también, ¿eh? Pero estamos preocupados, evidentemente, ni violencia ni agresividad respecto a los árbitros, pero poder definir ahora mismo las actuaciones arbitrales como penosas, ahora mismo el arbitraje español está en manos de árbitros que no deberían seguir al frente de ello. Lo de Medina, Cantalejo y Clos Gómez es un espectáculo deplorable, pero nadie les mueve la sillita. ¿Qué sabrán o qué no sabrán? Vuelvo contigo, Alfonso Pérez Medina, porque, Alfonso, tenemos alguna novedad también sobre los informes Negreira, ¿no? Sí, las facturas en concreto, Antonio, que pagó, en este caso, el mundo deportivo a partir de los años 2019 y 2020, es decir, cuando el Barça ya no había contratado a Enrique Zenegreira, dejó de pagarle, pero él siguió haciendo esos informes, lo reconvirtió en una serie de artículos que se llamaban el juez de la liga, que firmaba su padre para que tuvieran más ganchos, y ese precio que se pagaba no era de 20 euros, como él dijo ante la agencia tributaria, que era el valor real de esos artículos y de esos informes, sino que ascendía a 526 euros en el año 2019 y 263 en el año 2020. Según una cosa, recuérdame, Negreira le hizo un informe especial al Barça para decirle quién iba a pitar la Copa del Rey, ¿no? Sí, en concreto, según la investigación, tres meses antes, en la final de la Copa del Rey del año 2017, les había adelantado que iba a ser Clos Gómez. La explicación que daban desde el FC Barcelona es que eso era una cosa que se sabía, porque siempre pitaba el árbitro que se iba a retirar. Eso, en este caso, como contamos ayer, Antonio, no se ha cumplido así, porque esa final la va a pitar Sánchez Martínez, a pesar de que el árbitro que se retira esta temporada es Mateo Laoz. Pero Mateo Laoz es un árbitro decente, que no le ría las gracias ni a Cantalejo ni a Clos Gómez. Por cierto, esto es novedoso también. Julio, rueda de prensa mañana de los árbitros, de los árbitros que van a pitar. Sí, de Sánchez Martínez y de Jaime Latre, que va a ser quien estará en el bar a la una de la tarde, que coincidirá, lo veremos aquí en la Rojo Vivo. Hablan los árbitros desde el estadio de La Cartúja, a la una de la tarde, rueda de prensa. Preguntas para Sánchez Martínez y para Jaime Latre. Jaime Latre es de los que pagaba al hijo de Negreira, ¿no? Sí, aparecía en esos informes presentados a la agencia tributaria. Jaime Latre, quien va a estar en el bar, pagaba al hijo de Negreira servicios por coaching. Y atención, noticia importantísima. Además de la programación especial que yo sé que está preparando Pedrerol para este fin de semana con la final de la Copa del Rey en Sevilla, con jugones chiringuito, esta noche un invitado especial. Pues un pedazo de invitado para una pedazo de cobertura. Esta noche, 12 de la noche, desde el estadio de La Cartuja, en directo de entrevista de Josep Pedrerol y todo el equipo al presidente de la federación, Luis Rubiales. Les insistimos en directo esta noche. Chiringuito desde La Cartuja, pie de campo. Y, Antonio, tú seguro que tienes muchas preguntas. Te dejamos que le hagas una y te la dejes grabada aquí para Luis Rubiales. Pero ahora, en estos momentos, en directo. Ahora, sí, sí. ¿Qué pregunta le harías a Luis Rubiales? Una no. Una docena. Pero sobre todo le haría una reflexión. De verdad, el máximo responsable de la federación, Luis Rubiales, no es consciente del daño que se le está haciendo al fútbol español, a las competiciones españolas, de verdad, no es consciente de que el arbitraje español no puede seguir en manos de gente que ha heredado, no sé decir el método, el sistema, no sé decir los vicios, pero que son los que siguen defendiendo la labor de un personaje como Sánchez Arminio. De verdad, no cree necesario, y esta es la cuestión, Luis Rubiales, que el arbitraje español viva un profundo proceso de regeneración, de catarsis, de limpieza. Y si me dice que confía en todos los árbitros de España, bueno, pues, los aficionados españoles ya no confían, porque hay árbitros que le pagaban al hijo de Negrera, porque Enrique Negrera, siendo el número dos como vicepresidente de los árbitros, se movía con ese lema maravilloso de Mercedes Chivas y Davidoff, porque nos han intentado engañar diciendo que Negrera no pintaba nada, y el que dice eso miente. ¿Va realmente el presidente de la federación a actuar, a ayudar a la regeneración del fútbol español y del arbitraje español, o nos van a seguir vendiendo las milongas? A lo mejor esa podría ser una pequeña pregunta. Julio, gracias. Se la trasladamos a Josep. Un abrazo, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Por cierto... Un poquito larga la pregunta, ¿eh? Un poco larga ha sido, ¿eh? La corto luego por la noche. ¿Quieres que te la haga más corta? Ya sabía que iba a hacerla. ¿Hasta cuándo, Rubiales? ¿Hasta cuándo el cachondeo del arbitraje español? ¿Cuándo va a haber regeneración de verdad? Catarsis. ¿Por qué tienen que estar gente bajo sospecha al frente del arbitraje español? Y lo están. Bueno, seguimos. Vamos con cosas también más trascendentes. Guillermo Pulido, uno de nuestros analistas de...